Hola, abriste la agenda ambiental de la CDMB. Frente a la emergencia sanitaria por el cierre del Carrasco, la CDMB, como autoridad ambiental de los 13 municipios de su jurisdicción, sugiere que la EMAP solicite una nueva audiencia ante el juez a efectos de sustentar la necesidad de reforzar la celda de respaldo número 2 del relleno sanitario. La CDMB realiza esta sugerencia con base en los estudios que la empresa de aseo ha presentado ante la ANLA, pero que lamentablemente han tenido deficiencias de orden técnico. Nuestra imagen de la semana es el nuevo código de colores que todos los ciudadanos debemos implementar para separar los residuos sólidos. Conozcan de qué se trata. Se trata de un compromiso colectivo para ayudar a disminuir las toneladas de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios y mitigar las emisiones de gases efecto invernadero. En las canecas y volcas blancas van todos los elementos aprovechables. Son vidrios, cartón, papel, metales. En las canecas o bolsas negras van todos estos residuos no aprovechables, como papel higiénico, servilletas utilizadas, toallas higiénicas, todos los desechos del COVID. Y en las canecas y bolsas verdes van los residuos orgánicos aprovechables, como los restos de comida. Nuestra historia destacada es la circular que emitió la CDMV a las alcaldías y consejos municipales de gestión del riesgo para que activen sus planes de contingencia por la segunda temporada de julio. De acuerdo con el IDEAM, existe un 69% de probabilidades de desarrollarse el fenómeno de la niña. El llamado es actualizar los protocolos de respuesta, revisar las zonas de amenaza, realizar monitoreo y mantener informadas a las comunidades. El plan de contingencia es todo aquello que tiene que prepararse antes de que se presenten algún tipo de suceso por avenidas torrenciales, inundaciones, vendavales, deslizamientos de tierra. Desde la CDMV estamos atentos a atender desde el conocimiento del riesgo el apoyo a los 13 municipios de la jurisdicción. Así cerramos nuestra agenda ambiental. Para más información síguenos en nuestras redes sociales, porque el agua es vida.